Yo sí, yo sí, espérate Dame un hombre que tengo el libreto Entonces, mentira Ah, visto, tú eres en serio la cosa Pues como yo aprendo de los errores Creo, a veces A veces, se aprende de los errores Entonces nos inventamos como esta cosita así Lo más sabrosa para que ustedes se peguen a esto Para que aprendan igual que yo, ¿sú? Se aprende, se aprende porque se aprende, ¿ah? Entonces Es que se aprende, ¿ah? Ni a la buena, ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Dice Ni a la buena, ni a la mala Mucho mejor a la mala Yo no me voy a casar Oh, no Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Nada Ni a la mala Mucho mejor a la mala Yo no me voy a casar Oh, no Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Nada Yo no me voy a casar 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 Y mira entonces Tú lo que quieras entrenarme Y de pensarlo yo me aviso Soltero y sin compromiso Tú lo que quieres es enredarme Y de pensarlo yo me aviso Mejor me quiero soltero Soltero y sin compromiso Tú lo que quieres es enredarme Y de pensarlo yo me aviso Soltero, soltero, soltero Yo sin compromiso Tú lo que quieres es enredarme Y de pensarlo yo me aviso Soltero, soltero, soltero No me aviso, ni a la buena, ni a la mala No me aviso, ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar No me aviso, ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar ¡Suscríbete! 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 ¡Que viva! ¡Que viva la soltería! ¡Así me voy de fiesta y regreso el otro día! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la soltería! así Vengo hacia a otros vivas de mi vala, besponso y deseo así Vengo hacia a otros vivas oye. de mi Filola así Vengo hacia a otros vivas Me quedo bailando salsa, y así se siente mejor Yo me quedo en el ruido, me quedo en el vasillo Me quedo bailando salsa, y así se siente mejor Yo me quedo en el vasillo, y así se siente mejor Me quedo bailando salsas y se siente vivo, no me quedo bailando salsas y se siente vivo. Me quedo bailando salsas y se siente vivo, no me quedo bailando salsas y se siente vivo.